El 12 de septiembre de 2023 despertaríamos con una gran noticia. La Mico Expo regresaba a Norteamérica, pero más impactante, regresaba a México. En ese momento todos estábamos felices, alegres, todos cantábamos, todos bailábamos de la alegría. El mundo era perfecto, solo había paz y armonía. Entonces, si estábamos tan felices, ¿cómo pasamos de esas emociones a estar angustiados, decepcionados, preocupados? Bueno, descubrámonos juntos. ¿Qué pasó desde la preventa de los boletos hasta el día del evento? Bueno, aquí lo sabrás. ¿Realmente fue tan mal a la Mico Expo 2024? ¿Valió la pena? ¿Nos divertimos? Bueno, estamos a punto de averiguarlo en este video titulado La Odisea de la Mico Expo 2024 a México. Acompáñenme a esta aventura muy loca y que de seguro no volveremos a vivir en un buen rato. El día de ayer... Bueno, al menos yo en la mañana cuando yo me levanté, me levanté con una sorpresa de que veo en Facebook De que hay una publicación de que se viene la Mico Expo 2024 y que México está entre los lugares donde va a haber Mico Expo. Y pensé, esto es una broma, ¿qué está pasando? Y me entré a revisar Twitter por si acaso y efectivamente la noticia es real. Esta cosa es real, hijo. ¡Es real! Entonces, este es mi diario sobre yo intentando ir a la Mico Expo. Primer día intentando ir a la Mico Expo. Mi plan original era comprarme los boletos en venta general, ya que para esas fechas tendría más posibilidad de tener el dinero con calma. Sin embargo, me di cuenta de que en varios lugares estaban comentando de que los boletos para la última vez que Mico vino a México se habían agotado de forma muy rápida. Así que decidí no dejar las cosas al azar y le vendí mi alma al diablo. De esta forma conseguí dinero para los boletos para la pre-venta de Crunchyroll. Pre-venta que al menos aquí en México dejó mucho que desear. Entonces esa sería la primera venta, la de fans de Crunchyroll que va a iniciar justamente en 14 horas con 48 minutos y no voy a contar los segundos, ¿ok? Ya, primero quiero comprar el boleto. Ya que tenga el boleto, ¡a planear el viaje! Así que vamos a darle, ¡vamos a darle carajo a las comisiones! Así que estoy grabando esto el 13 de septiembre de 2023 para el diario de Esperándole a la Mico Expo 2024. Primer día de grabación. ¡Segundo día intentando ir a la Mico Expo! ¿Qué les digo? El día de hoy fue toda una locura. A ver, ¿cómo voy a explicar todo el desmadre que pasó por aquí con la Mico Expo? Porque la verdad es que sí ha sido muy desmadroso lo que pasó, al menos aquí en LATAM. Además de que tengo la sensación de que va a pasar algo muy pendejo todavía por venir. Así que, ¿por dónde iniciar, eh? Lo irónico de esta parte del video es que sí, algo más pendejo pasaría más adelante. Pero por ahora, centrémonos en lo que fue el desastre de la preventa Crunchyroll Premium, al menos aquí en México. La primera confusión que hubo en la preventa de boletos de Crunchyroll Premium fue de que mientras en el contador Adcketmaster decía que la preventa iniciaba a las 0 horas, es decir, a la medianoche, en los artículos de Crunchyroll y también de la Mico Expo mencionaba que la preventa iniciaba hasta las 7 de la mañana, hora pacífico. Así que eso realmente nos mantuvo bastante confundidos a todos. Al menos yo me quedé despierta hasta la medianoche para ver si ya podía comprar los boletos y si a esa hora me llegaba el correo. Sin embargo, no fue así, así que decidí irme a dormir y levantarme temprano para el día siguiente. Unas horas después, me levanté antes de las 7 de la mañana, hora México, para comprarme los boletos. Sin embargo, pues yo no leí bien, ya de que ayer decía hora pacífico, no hora México. Así que realmente no era las 7 de la mañana la hora a la que nos debía llegar el código. Aunque al inicio me desesperé al ver que no me llegaba, pero hubo otros comentarios que decían lo mismo, que no les llegaba, lo cual me dio un poco de calma al saber de que no era la única a la cual no le había llegado el código. Además de que ahí muchos estaban especificando de que era porque era hora pacífico, así que decidí esperar otra hora. Mientras tanto, revisando los comentarios en el posteo de Crunchyroll, pude ver que alguien dejó un servidor de Discord al cual me uní, en el cual muchos nos pusimos a platicar mientras esperábamos a que llegara el momento de comprar los boletos. Y así llegaron finalmente las 8 de la mañana, lo cual se supone que ahora sí era momento de que nos entregaran el código por correo. Pero estuvimos esperando unos minutos, preguntándonos entre nosotros si a alguno ya le había llegado el código. Y no, a nadie del grupo nos había llegado el código. Así que decidimos esperar otro poco, tal vez nos habíamos equivocado. Y tal vez en realidad era las 9 de la mañana para nuestra hora a la que nos iba a llegar el código. Así que esperamos otra hora mientras seguíamos platicando. Y así llegaron las 9 de la mañana, y aún no nos llegaba nada. Pero en este momento la desesperación sí se apoderó de todos los miembros del grupo de Discord, pues había muchas publicaciones en redes sociales de personas que ya habían comprado sus boletos. Claramente eran publicaciones de personas de Canadá y Estados Unidos, por lo cual no entendíamos por qué a nosotros no nos había llegado el código. Así que decidimos ir a las diferentes redes sociales de CrunchyrollLA a ponerles en comentarios que por favor ya nos enviaran el código, porque aún no nos había llegado. Después de un poco de insistencia, finalmente Crunchyroll los ponió con un posteo donde nos confirmaron que efectivamente había habido un error y por tal razón no nos había llegado el código. El comunicado de Crunchyroll decía lo siguiente Sabemos que el entusiasmo por ver a Miku es enorme y que actualmente muchos usuarios están presentando inconvenientes para poder acceder a la preventa. Pero no te preocupes, ya nos encontramos trabajando para solucionarlo lo más pronto posible. Por favor mantente al tanto de nuestras redes sociales para más información. Pedimos disculpas por las molestias que esto puede causar. Y sí, mucha gente estaba despierta, o sea, se siente me encorazonan un ratito, o sea, mucha gente estaba esperando atentamente. Que no eran pocos, ¿eh? ¡Crunchyroll! ¡Siento que se me ha olvidado algo! ¡Nah! Ya les di el código a los canadienses, entonces no es nada. Los delatan. ¿A qué hora pasa en el código? Después del comunicado de Crunchyroll, no nos quedaba más opción que esperar a que nos enviaran el código. Y mientras esperábamos, estábamos conviviendo en el servidor de Discord. Servidor en el cual estábamos muchos fanáticos de Vocaloid, lo cual hizo que la espera fuera un poco más amena y pudiéramos hacer bromas sobre la situación. Pues estábamos en un momento un poco tenso. Y mientras esperábamos, pude captar el momento justo cuando nos inició a llegar el código y todos nos iniciamos a emocionar y fuimos directamente a comprar nuestros boletos. Después de habernos comprado nuestros boletos, nos dimos cuenta que a todos nos llegó exactamente el mismo código y que lo mismo fue para USA y para Canadá. Además de que encontramos que el código se había filtrado desde dos días antes de la preventa premium de Crunchyroll. Así que realmente no necesitabas tener una cuenta de Crunchyroll premium para que obtuvieras el código. Bastaba con que buscaras un poco o tuvieras algún conocido que tuviera Crunchyroll para que te lo pasara. Así que de alguna forma nos sentimos un poco embarajeñados. Pues al parecer el código de Crunchyroll, de la preventa de Crunchyroll, nunca fue un secreto, ¿saben? Nunca fue un secreto. Nunca fue un secreto. ¿A qué me refiero? Este post fue publicado el 12 de septiembre a las 8 a.m. O sea, al mismo día, a poco tiempo de que se hizo el anuncio de que venía la Mico Expo a México. Y bueno, a Norteamérica en general, pero a México. ¿Pero qué pasa? De que incluso antes de que Crunchyroll enviara los correos a los usuarios de Crunchyroll premium con el código. Aquí ya está el código, carajo. Ahí está. Entonces, por lo visto, el código se filtró desde antes. Está poniendo interesante este desastre de preventa. Aproximadamente dos horas después de que nos llegó el código en México, los boletos en la venta de Crunchyroll premium se agotaron. Chicos, hoy antes del mediodía, 11.49, todos los boletos se han acabado. Todos. Para la venta general pasaría algo muy similar, pues los boletos se agotarían nuevamente alrededor del mediodía. Ayer se abrió la venta general de los boletos de Hatsune Mico y solo tengo que decir que se agotaron, se acabaron, ya no existen. Antes del mediodía nuevamente. Los próximos días transcurrirían sin noticias sobre la Mico Expo Norteamérica 2024. Y mientras esperábamos, llegó a inicios de noviembre la Mico Expo 2023 VR. Una experiencia que al menos yo disfruté muchísimo. Me emocionó ver que habían canciones nuevas que habían agregado que nunca antes habían puesto en los conciertos. Lo cual me hizo pensar que tenían una nueva tecnología que les permitiría agregar más fácilmente canciones y coreografías nuevas a las presentaciones. Y eso hizo que mis expectativas por la Mico Expo de Norteamérica se elevaran aún más. Los meses transcurrieron tranquilamente. Los fans seríamos emocionados por lo que se vendría en la Mico Expo. Hasta que llegamos a inicios de marzo, donde la página oficial de la Mico Expo se actualizó. Mostrando la mercancía oficial que estarían vendiendo tanto para Estados Unidos y Canadá. Pero había un problema. No había mercancía para México. Lo cual puso nerviosa a la gente. Sobre todo a los que asistieron a la Mico Expo de 2018 en México. Pues hubo relatos y también pruebas de que la mercancía que se estuvo vendiendo en aquella ocasión. Era de muy mala calidad. Y los encargados de esta mercancía fueron Arcade Media. Desde antes yo había estado escuchando un poco de quejas sobre Arcade Media. Sin embargo, al no haber asistido al evento de 2018. Supuse de que se trataba de exageraciones. Así que no le di importancia a este tema. Sin embargo, las cosas se empeoraron cuando el deseo de Arcade Media hizo un posteo muy largo. Hablando sobre la situación. Y eso solamente consiguió que las personas que habían ido a la Mico Expo 2018. Se enojaran e indignaran más. Y que los que estábamos a punto de ir a la Expo de 2024. Nos diera un poco de curiosidad saber sobre este asunto. Y qué fue lo que pasó. De esta forma me dispuse a reunir un poco de información. Para comprender más o menos qué había pasado. Sin esperarme de que el CEO de Arcade Media me respondería. Y posteriormente me bloquearía. Pero no solo a mí. Sino a cualquier persona que comentara sobre el tema. E incluso llegando al punto de bloquear a gente que ni siquiera había comentado sobre el tema. Mostrando de esta forma una actitud bastante infantil e inmadura. Razón por la cual cada vez hizo más difícil tomar en serio a esta persona y a Arcade Media. El posteo del CEO de Arcade Media dice lo siguiente. Primera y última vez que toco el tema. Una pequeña parte del fandom de Mico en México es bien miserable y tóxica. Quiraron un fanfic sin sentido y lo dieron como hecho justificación para acosar y difamar a Arcade Media. Son tres babosos. No tiene sentido desmentir algo obvio. Pero como los ignoramos. Los enfermitos ahora se la viven en las redes de Mico diciendo sus pendejadas y exigiendo vetos que nunca tendrán. Arcade apoya a Krypton en todas sus actividades. En México. Porque desde 2010 tenemos contacto para hacer algo de este lado. Lo hacemos por amor y con capacidad. Por lo mismo tenemos varios honores y recuerdos bonitos que jamás nos podrán robar. Importamos stickers de Mikubot en 2010-11. Proyectamos documental con Cinemets y apoyamos el concierto de 2016 con impresos, logística, etc. Visitamos sus oficinas en Miku Expo de Japón en 2017. Repetimos apoyo técnico en 2018. Donde aparte ayudamos montando la tienda en Petsy Center para que hubiera productos exclusivos en el país de nada, más un largo, etc. En el 2018 los productos producidos por Arcade Media se agotaron y recibieron halagos, mousepad, tazas, stickers y quedaron unos pocos imanes. Lo que recuerdo, un proveedor del evento entregó un par de productos feos. Dos de 2010-2011. Cosas que también se agotaron. Krypton trajo a Lightstick que volaron y nos pidió producir algunos impresos para paquetes VIP. Nosotros nunca tuvimos decisión en el tema de qué iban a traer y qué más se iba a vender. O nosotros podíamos producir. Queríamos más cosas y más diseños. Y aparte tuvimos que salvar sobre la hora el montaje de la tienda porque se nos exigió subir y bajar la tienda con todos los productos cuatro veces. Asumir trabajo de otra empresa que no llegó al evento, el staff de Arcade Media se rifó, como siempre, como héroes. Ofrecimos reembolsos y disculpas sobre todos los productos, nuestros o no nuestros. Pusimos dinero y la cara. Nadie hizo válido ni un solo reembolso. Curioso, ¿no? Tampoco nunca prohibimos a Krypton importar los productos de Estados Unidos. Al revés. Nosotros ofrecimos servicios de importación y producción local con materiales idénticos. Mucho menos obligamos a Krypton a qué dar y qué no dar en los paquetes VIP. ¿De dónde sacan tanta idiotez? Nadie es tan tonto de creerles, ¿o sí? Para rematar, desde el minuto uno comenzaron a exigir a Krypton que nos vetara, castigara y otras pendejadas que me suenan a un berrinche muy infantil de yo y mi grupito de amigos que no sabemos ni cómo queremos hacer lo mismo que Arcade. Pero solo lo podremos lograr si lo sacamos de la jugada. Obvio, sin importar si le dan en la madre al resto del fandom. Que se peleen contra su sombra y sigan igual que los últimos seis años. Dando lástima en redes y siendo una carga para sus padres. Como se puede ver en este posteo, la persona detrás de Arcade Media es una persona muy difícil de tratar. Además de que insultó de forma directa a sus consumidores. Cosa que volvería a hacer más adelante. Además de que después de la Meco Expo también hizo un comunicado con argumentos muy similares. Argumentos que al menos algunos son muy debatibles y no es que desmentibles. Así que vamos a ver y repasar estos argumentos. En el primer paráfro dice que son tres babosos los que se están inventando estas historias. Sin embargo, al reunir un poco de información hay muchos testimonios como para decir que son o son tres personas. Y todos apuntan a lo mismo, la mala calidad de los productos de Arcade Media. En el tercer paráfro menciona de que hacen todo con, por amor y capacidad. Sin embargo, es debatible después de cómo ver cómo tratan a los fans y la calidad de los productos que ofrecieron. En el otro paráfro dice que apoyaron con logística en la Meco Expo de Japón en 2017. Sin embargo, solo hay registro que en 2017 la única Meco Expo que se realizó fue en Malasia, no en Japón. En el siguiente paráfro menciona que los productos de 2018 producidos por Arcade Media se agotaron y recibieron halagos. Cuando en realidad se agotaron, entonces ¿por qué estuvieron regalando muchos de los productos de la Meco Expo 2018 en eventos de cosplay como premios? Eventos que curiosamente fueron patrocinados por Arcade Media. Y en la parte de que recibieron halagos, ¿recibieron halagos por qué actualmente hay tanta gente enojada sobre esa situación de 2018? Los tres últimos párrafos son los más agresivos, llamando a los fanáticos, idiotas y entre otras cosas. Además de que es dando a entender que la gente los quiere sacar de la ecuación porque quieren reemplazarlos, cuando realmente es porque la calidad de su mercancía estaba en mala calidad en 2018. Y en esta ocasión se les quiere sacar por la forma en la cual se estuvo comportando el CEO de Arcade Media. Pues en este último párrafo nos dice que se peleen con su sombra y que sigan igual que los últimos seis años, dando lástima en redes y siendo una carga para sus padres, prácticamente llamando mantenidos e insultando de forma muy directa a sus propios consumidores. Cosa que se repetiría nuevamente más adelante. Ahora sí vamos a poner un poco más de contexto gracias al aporte de Fernando Domelesio, que es parte del grupo de Hatsune Mico México. Resumen de la mercancía Mico Expo 2016-2024 en México, solamente en México, ¿ok? Veo que varios aún no saben los problemas que se han tenido anteriormente con la mercancía, así que les dejo el resumen de por qué se han dado esta situación. 2016, Creighton tuvo problemas con la aduana, esto es muy importante. Les retuvieron la mercancía y apenas lograron liberar una parte para el día del concierto. Debido a la liberación, tardía de mercancía, no lograron vender lo suficiente, aún teniendo la tienda abierta en Plaza Condesa. Ah, ahí está. Después de una semana, además de que faltaron unos cuantos productos. 2018, para evitar problemas adanuales, por lo que ya había pasado justamente, aunque la mercancía no la lograron traer para el evento, al menos no para Monterrey. Optó por un plan B, asociarse con Arcade Media, para fabricar mercancía oficial para México. Arcade Media no estuvo a la altura, tuvieron varias quejas respecto a su mercancía y nunca aceptaron la pésima calidad de sus productos. Problema con paquetes VIP. Cambiaron productos del paquete por supuestas postales de baja calidad. Sigue sin aceptar las posibilidades, culpando el fandom. Se teme que para esta edición Mico Expo se repitan problemas con la mercancía y que vuelva a ser eficiente. Si no quieren tener mercancía de mala calidad, vayan a pedir a páginas sociales de Mico que ya no se digan con Arcade Media. Si somos suficientes personas, tenemos mayor probabilidad de que nos hagan caso y que tengan en la mera el responsable de la mercancía de este evento. Después del retweet que le hice al posteo del CEO de Arcade Media, vino mucha gente a comentar cosas y sus experiencias con la Mico Expo 2018 y la mercancía, a lo cual apareció el mismo CEO a responder los comentarios. Entre esas respuestas vino esta, en la cual dijo de que sí había productos feos, pero que los productos feos no eran suyos. ¿De quiénes eran? No lo sabemos. Pero dice que los productos realmente bonitos sí eran de ellos, que eran 8 y que eran muy, muy hermosos. ¿Cuáles 8 productos? No tenemos ni idea porque ni siquiera nos pasó foto de eso. Pero si nos pasó foto de esto que no sé qué es, que no tiene que ver con la Mico Expo. Luego igual hice un posteo diciendo que no sabemos leer, y pues yo respondí que el problema no era eso, sino que si supiera argumentar sin contradecirse e insultar, no creo que mucha gente se hubiera enojado. Más de lo que ya estaban, porque la gente efectivamente ya estaba enojada. Y cuando digo de contradecirse, pues al menos sobre todo en el tema en el que él dice de que la mercancía era tan hermosa que se agotó rápidamente. Sin embargo, entonces, ¿por qué la estuvieron regalando en eventos que no tenían que ver con Hatsune Miku? Como si fueran premios. Además de que cuando se le puso eso en la cara, pues dijo es que fueron los mismos de Krypton que nos dijeron que regalaramos la mercancía. Entonces, ¿si se acabó la mercancía o no se acabó la mercancía? ¿Y por qué Krypton diría de que regalen mercancía oficial de la Mico Expo en eventos que no tienen que ver con Miku? Por lo mientras, te comparto los productos que sí son nuestros. Pongan atención en esto, porque aquí hay otra contradicción que... Y revelo que nos hubiera gustado hacer mucho más bufandas, monedas. Pero es que no vendieron bufandas. O sea, a ellos nos hubiera gustado hacer bufandas, monedas, vasos, tequileros. Pero por lo visto, según ellos, Krypton les dijo que no. Las tacitas que realmente se hicieron ellos. La tacita. Miren, la tacita está bonita. Pero no es algo que realmente yo pueda presumir diciendo... A huevo, esto es lo que conseguí en la Mico Expo. O sea, está bonita, pero no está para presumirla. O no es como... no se siente oficial, ¿ok? Está bonita. Como dicen ahí, ¿lo podías conseguir en cualquier negocio de anime? Aquí igual está el mousepad. Igual el mousepad está bonito. Pero estos no resisten mucho hasta donde yo sepa. Entonces sí, son productos como que descaste rápido. O que puedes conseguir tú por tu propia cuenta. Hasta personalizados más a tu gusto. Y luego miren esto. Ven que este producto sea de Bocaloy. ¿Por qué esto no es de Bocaloy? No entiendo. O sea, a esto me refiero. ¿Por qué pone fotos que no tienen que ver? Un brochecito conmemorativo, pero esto un imán o moneditas. Las moneditas que supuestamente querían hacer. Les deseaba aniversario de Anime Fest. Pero es que no lo hicieron. Miren, estas son las playeras. Pues como ya me han dicho, son las playeritas que... Pues sí. Está la sudadera. O sea, está la sudadera que costaba casi mil pesos. Chat, miren. Esta es la expectativa que tenían para 2018, ¿no? Pues el bote de agua, las playeras, el póster, los lentes, la gorra. La realidad para México, chicos. Para México. Ah, no. Esta es la expectativa igual. A ver, ahorita vamos. La realidad. La realidad para Mico Expo 2018, México. No hay sudaderas. No hay playeras. O sea, como dijeron los de arcade, pues según las playeras la vendieron a alguien más. No se lo conoce si lo deja peor o mejor. Y pues, aquí están. Tacitas. Mospat. Y dos pósters. Que al menos han dicho que la calidad de los pósters era re malísima. Para mí está caro. Ahora sí. Miren, en cuanto a los precios. Miren, aquí que prometieron algo muy distinto, ¿eh? En Mico Expo 2018 tendremos disponible 12 productos oficiales conmemorativos al concierto. Que esperemos les guste mucho. Y lo puedan comprar como recuerdo. No serán limitados y exclusivos del concierto. Regalar un bolsito de VIP fuera del evento. Por lo que aún no tenemos autorización de compartir arte. Aunque tenemos permiso de venta posterior al evento. De venta posterior. O sea, que si sobraba la podían vender. Ojo. No vender. No regalar. Lo más probable es que todos o la mayoría se agortan dentro del mismo concierto. Por favor, vayan preparados. Manejaremos precios amigables. Pero aún así cercanos a los precios regulares de la mercancía oficial en otros países. Desde 40 pesos. ¿Cuál se supone que era la mercancía de 40 pesos? Hasta 790. La sudadera. Les recuerdo que costó 200 pesos más. Pues aquí están los precios. Mouspad, 300 pesos. Poster, 150. Glowstick, 650. Playera, 300. Viento, sudadera, 950. Y esto fue lo que le dieron a los de VIP. Mientras a los VIP en Estados Unidos les dieron más cositas. Aquí les dieron solamente estas super increíbles y épicas 6 estampitas. Te dan diferentes chicos para VIP de México. En lugar de toallas y abanicos tenemos un set de postales de 6 personajes. Es que eso a Estados Unidos dieron toallas y abanicos y aquí 6 postalitas. Es como... En resumen hubo muchas anécdotas con la experiencia sobre lo que fue la Mico Expo 2018. La mayoría quejándose de la calidad de la mercancía y un poco del trato de parte del staff. Si les interesa ver un poco más de estas anécdotas pueden revisarse el stream que hice hablando sobre este asunto. Lo voy a dejar en la descripción. Pues no se desesperen si no encontramos mercancía buena. Yo entiendo que todos queremos llevarnos un regalito físico de la experiencia. Pero creo que es mejor si vemos que la mercancía es muy mala. Pues no comprarla. Y pues mejor comprarnos algo fuera en otro lado. Y pues ya decir... Pues esta vez me recuerdo de que evité comprar la arcade media. Pero disfruté aún así un chingo concierto. Pero no, la mercancía no valía. Ya dije, ya dije, ya dije. Ya estoy súper decidida. Yo no voy a comprar por allá si veo que la mercancía es mala. Y si voy a comprar todavía sea afuera. El tema sobre la mercancía de México los mantuvo nerviosos por un tiempo. Pero ¿quién diría o quién se iba a imaginar de que este nerviosismo desaparecería por algo aún mucho más impactante? La pantalla LED. Actualización fecha. El momento que estoy grabando esto son... Es el 5 de abril de 2024. Ya fue el primer concierto un día anterior. Bueno, una noche anterior en lo que viene siendo la primera parte de la gira de la Mico Expo América, Norteamérica. Pues bueno, noticias así que tú digas buenas, 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 buenas. Buenas, 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 no hay. Noticias buenas no hay. Al contrario, creo que nadie se lo esperaba venir. Pues bueno, la noticia de la Mico Expo es que usaron una pantalla LED. Una pantalla LED. Pues tal vez para los que no nos conozcan de Mico dirán, ¿esto qué? Pero es que para Hatsune de Mico nunca se usaba la pantalla LED. O sea, sí se ha utilizado. Pero justamente la primera vez que se usaba una pantalla LED, hubo muchas críticas y comentarios en Japón. Que fue en 2011. Que fue en un Miku Pa. O sea, una pantalla LED. Una pantalla LED. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que, miren, el problema no es que se utilice mucho LED porque hay conciertos que han utilizado correctamente LED. O sea, yo ya lo había publicado. Hay conciertos que utilizan LED muy correctamente. O sea, usan pantalla LED. Por ejemplo, en Hololight utilizan pantalla LED y no se ve mal. ¿Por qué no se ve mal? Porque no dejan el espacio del fondo en negro. Le ponen un escenario. Si se dan cuenta el color de las monitas de Hololight es más claro. Mientras que el fondo es más opaco para que no lastime la vista de los espectadores. Lo cual me pareció muy bueno. O sea, ponen un escenario mínimo. O lo que hicieron justamente en el Cocho Party. Que igual iniciaron a utilizar pantalla LED. ¿Ven? Y todo se ve negro. Pero no se invitaron a dejarlo en negro. Sino que ponían escenarios y todo eso. Y eso es el problema con el Amico Expo. Porque los videos que están utilizando en el concierto. Los videos que están utilizando para la pantalla LED. Pues son videos que se utilizan para la proyección en un material traslúcido. Por eso todo está en negro. Por eso no hay ningún fondo ni nada. Y eso me parece un gran error. El error no es que estén utilizando la pantalla LED. El error es que están queriendo reutilizar materiales que se utilizan para conciertos holográficos. Con elección holográfica en una pantalla LED. Y no se termina de ver bien. No se ve bien. Además. Además para acabar. Dicen que alguien se orinó la Amico Expo. Alguien se orinó la Amico Expo. Wey. Alguien se orinó la Amico Expo. No puede ser. La emoción supongo. Esta situación dividió horrible a la comunidad. Por un lado había gente diciendo de que era una exageración quejarse por esto. Pues siempre había sido Miku un tipo de video proyectado. Y pues al final venía siendo la misma Miku de siempre. Sin embargo por otro lado estaba la gente que claramente se sentía estafada por esto. Pues al hablar sobre los concertos de Hatsune Miku. Lo primero que se te viene a la mente era la ilusión holográfica. De hecho esa fue la característica que hizo muy diferentes los concertos de Miku y de otros vocaloids. Comparado con otros artistas virtuales. Incluso llegando a aparecer en la televisión. Si tuviera que señalar al menos algo bueno de esta situación. Es que los memes estuvieron muy buenos. Bastante. Creo que los más afectados por esta situación. Fueron los asistentes a la primera parada de la Amico Expo. Pues llegaron sin saber siquiera lo que estaban a punto de ver. Pues mientras al resto nos dio tiempo para procesar un poco lo que estaba pasando. Y al menos llegar a resignarnos. Ellos simplemente llegaron y vieron ahí esa pantalla sin saber que estaba pasando. Incluso en las grabaciones se escucha de que la gente no está totalmente animada. Y no los culpo. La primera etapa de muchos fanáticos fue la negación. Pues muchos estaban queriendo pensar de que únicamente se utilizó la pantalla LED en esta primera función. Por problemas técnicos o algo similar. Así que muchos estuvimos atentos a lo que vendría siendo la segunda parada de esta gira. Y mientras revisaba las redes sociales viendo si había más noticias sobre la segunda parada de la Amico Expo. Entonces vi un posteo que decía que supuestamente alguien del staff había dicho de que esta vez se utilizarían una pantalla transparente. Sin embargo poco después salió un video de otra persona diciendo que no, que no era pantalla transparente. Y mostrando que justamente en el escenario había una pantalla negra. De esta forma muchos fans se decepcionaron. Pero aún así había todavía un grupo de personas que tenían la esperanza de que la pantalla LED fuera solamente en ciertas ubicaciones. Incluso se creó la teoría de que la pantalla transparente y los proyectores estaban en el Coachella. Ya que Miku este año se presentaría dos fines de semana. Sin embargo no fue así. Ahora que estamos hablando de esta participación de Miku en Coachella debemos decir que al menos en el primer fin de semana la presentación de Miku también fue un poco desastrosa al menos en la transmisión que hicieron por YouTube. Pues la cámara generalmente enfocaba más a los miembros de la banda y a una Miku de costado lo cual hizo que todo se viera muy mal. Además de que en algún momento le hicieron un zoom bastante acercado al rostro de Miku permitiendo que se vieran los píxeles de la pantalla LED. Aún más de lo que ya se veían. Y para echar más sal a la herida y recordarnos que Hatsune Miku ahora está atrapada en una televisión gigante. Pues en este mismo evento musical se presentó a una artista llamada Lana de Rey. La cual en una de sus canciones utilizó ilusión holográfica para presentarse. Así es. Mientras una artista de carne y hueso utilizó ilusión holográfica. Nuestra vía virtual, la increíble maestra de la lección holográfica, la que inició su boom en los conciertos gracias a esta técnica, se presentó en una pantalla LED. Después del evento de Coachella, las esperanzas murieron por completo. Era bastante obvio de que la pantalla LED se utilizaría en las futuras ubicaciones de la Miku Expo. Lo cual hizo que ahora los fans pasáramos a la etapa de la ira. Algunos fanáticos intentaron reunir firmas para así demandar a Crunchyroll y Krypton. Aunque sabemos que esto nunca funciona. También se estuvo viendo que en la página de la Miku Expo decía que claramente no podíamos llevar cualquier tipo de luces al evento. Pues esto interferiría con la proyección del personaje. Pero la cuestión es que ahora no hay personajes proyectados. Era directamente una pantalla LED. Por lo cual se podría contar como con un tipo de publicidad falsa. Pues con esto daba a entender que el evento sería como siempre y de costumbre, con ilusión holográfica. Desde que se supo de que había una pantalla LED en lugar de proyección holográfica. Mucha gente inició a revender sus boletos. Y no los culpo. Yo hubiera hecho lo mismo de no ser porque tenía otros planes aparte de la Miku Expo. Y hubiera sido muy horrible cancelarlos así de golpe. Y finalmente llegamos a la etapa de la aceptación donde nos quedó claro que sería una pantalla LED. Y no importaba cómo pero aún así tendríamos que intentar disfrutar el evento. Y claro, pasaron muchas cosas desde que inició la gira. Las cuales intentaré resumirlas pero la verdad es que han sido muchas cosas. Incluso han hecho un iceberg. De hecho, si quieres que haga un video aparte del iceberg de la Miku Expo 2024, no olvides comentarlo y dejar tu like. En la primera presentación de esta gira, alguien se orinó entre el público. Si tal como oyeron, alguien se orinó. Además de que se robaron a un amigo de cartón que había llevado a uno de los fanáticos. También se dijo que los light sticks se agotaron demasiado rápido. Además de que las bolsitas VIP no alcanzaron para todos los VIP. Casi atropellaron a unos fanáticos que estaban haciendo fila y el conductor se dio a la fuga. Mientras tanto, los demás se pusieron a tomarse fotos con la placa del que se dio a la fuga. Ok. En otra parada de la gira, en la pantalla se apareció un anuncio de Elmo. Por lo cual todos pusieron su light stick en rojo y se pusieron a gritar Elmo, Elmo. También en otra de las paradas, la pantalla LED inició a fallar. Iniciándose a ver un cuadro un poco peculiar en una parte de la pantalla. Lo más peculiar es que justamente Len se paró ahí. De esta forma pareciendo una especie de chistosa censura. Y pasaron muchas cositas más. Sin embargo, si seguimos, el video se alargará más de lo que ya es. Ya solo faltaba una semana para la Miku Expo. Y pensábamos que ya nada más podría sorprendernos. Sin embargo, estábamos muy equivocados. Pues a solo una semana del concierto, finalmente nos anunciaron cuál sería la mercancía oficial que se estaría vendiendo en el evento. Y vaya que nos sorprendieron. Estamos aquí el día de hoy a 13 de mayo. Y finalmente, finalmente anunciaron la mercancía para la Miku Expo. Pero detalle importante. Fue bastante sorpresivo saber que en este Akmiku Expo no habría lightsticks. Algo que es bastante fundamental para los conciertos de Hatsune Miku. Por un lado, se agradece de que hayan avisado una semana antes. Pero por otro lado, a la vez hay molestia de que no hayan anunciado esto desde mucho antes. Pues conseguir unos lightsticks decentes no es tan fácil como parece. Al menos en mi caso ya me había comprado un par de lightsticks mediante Amazon desde unos meses atrás. La razón fue de que vi muchos testimonios de gente que fueron a los conciertos anteriores. Y decían de que estas se agotaban muy rápido. Y conociendo mi mala suerte me imaginaba que no iba a alcanzar a comprar estas. Además de que sabiendo de que posiblemente Arcade Media estaría involucrado de nuevo en esto. Pues pensé que lo mejor sería no arriesgarme y tener aquí mis lightsticks de repuesto. Sin embargo, yo sí quería conseguirme por lo menos el par oficial de estos. Claramente comprar unos lightsticks como estos tardaría mucho en llegar. Y es muy poco probable que te llegaran en la semana que los pidieras. Así que que al menos muchos se enojaron por esto y se indignaron. De hecho, afuera del evento estuvieron vendiendo muchos lightsticks piratas. Lightsticks que se rompían muy fácilmente. Había muchas personas enfrente de mí que se les rompieron sus barritas luminosas antes de llegar a la tercera canción. También hubo quejas sobre la mercancía. Y sobre esto, en el momento en el que vi el anuncio sobre la merch oficial que abrió en México. Yo estaba en directo con miembros del canal. Y había comentado que la mercancía realmente no era mala. De hecho, estaba bien, estaba decente. Comparado con lo que habían entregado en anterior mi Quetspo en México. Incluso en directo estuve haciendo mi lista de las cositas que posiblemente iba a comprarme de la mercancía oficial. De que me voy a llevar un llavero de Ren y Len, tal vez sí, porque soy mi fan de Ren y Len. Pero si tengo que elegir entre esta playera y esta, me compraría esta porque sería para el recuerdo. ¿Ok? Para el recuerdo. Pero solamente si no alcanzo esta, me compraría esta. Solamente, solamente, ¿ok? La sudadera no creo porque para iniciar aquí no hace frío desde hace una década. O sea, me compraría o esta o esta de recuerdo, ¿vale? Una de estas dos. Ya me decidí, ya me decidí. Dos de estos y uno de estos. Y tal vez uno de estos. Sin embargo, el CEO de Arcade Media nuevamente volvió a hablar. Y como se imaginarán, no fue precisamente para bien. Pues prácticamente posteó. En otras partes del mundo, no tengo dinero. En México, ¿qué fue a la merch oficial? Voy a comprar piratería. Esta respuesta de su parte se debió a que hubo mucha gente quejándose de la calidad y el precio de la mercancía. Como dije, era mucho mejor de lo que habían ofrecido en la anterior microexpo en México. Sin embargo, los precios seguían siendo bastante elevados. Más tomando en cuenta la economía mexicana. Se podría decir que aunque los productos en esta ocasión eran decentes, la calidad seguía sin justificar el precio. Razón por la cual muchos no se interesaron por la mercancía. Es posible que al igual que yo, había muchas más personas que estábamos dispuestas a comprar la mercancía oficial. Ya de que al menos la calidad había aumentado un poco. Sin embargo, al ver nuevamente las actitudes de este CEO, se nos quitaron las ganas de comprar. O ese fue mi caso. Porque al menos yo había dicho que sí me gustaba esta mercancía. Que no estaba tan mal. Estaba cara, pero al menos no estaba tan mal. Sin embargo, con esas actitudes, todas las ganas de comprar la mercancía oficial se fueron. Y la verdad es que al final no me arrepiento. Pues encontré bastantes productos muy buenos creados por otros fanáticos. Además de que estuve viendo posteos de gente de que realmente la mercancía oficial sí les salió mal a algunos. Por ejemplo, en este producto, por alguna razón la imagen salió duplicada. Y no puedo creer que aún así la hayan vendido. Pues claramente este es un error bastante evidente y notorio. Supongo que los compradores no se dieron cuenta de esto al comprarlo entre tantas prisas. También apareció otro sueño de Twitter. Diciendo que mientras mostraba su mercancía que consiguió en stream. Notó de que había algo raro con el estampado del producto que había adquirido. Y se dio cuenta de que este estampado estaba sobre un hilo de la tela. Así es, estaba sobre un hilo. Y al momento de retirar el hilo, irremediablemente se dañó el estampado. Siendo esto un producto que le costó $1,100 pesos. Cosas como estas hicieron que no me arrepentiera de no haber comprado mercancía oficial. Incluso si no fue Arca de Media quien la fabricó. Pues su calidad aún sigue deseando mucho que desear. Además de que más adelante les mostraré las cosas que terminé comprándome. Y pues, ¿qué tal me salieron? Finalmente llegó el día esperado. Yo me estaba preparando para salir y después ir a almorzar. Y mientras almorzaba me llegó la notificación. Por lo visto los VIP estaban secuestrados dentro del Petsy Center. Ahora vayamos con un poco de contexto. Verán, desde una noche anterior había gente que incluso ya estaba haciendo fila para entrar al evento. Sin embargo, la entrada al evento sería hasta las 5 de la tarde para los VIP. Y a las 6 de la tarde para los de la sección C y general. Lo que pasó fue que alrededor entre las 9 y 10 de la mañana. El personal dejó entrar a los que estaban en la fila VIP dentro del Petsy Center. Sin embargo, ya no podían salir. Pues si salían tendrían que volver a hacer fila pero esta vez en la sección general. Tengo para comer aquí porque yo iba a comer tacos de 5 pesos. ¿Cómo le hacen? ¿Puedes salir de la fila? ¿Puedes salir de la fila cuando me quieras? ¿Ustedes no te obligan a consumir de aquí? No, no, nadie les obliga. Nadie les obliga a quedarse, nadie les obliga a consumir de aquí. Ustedes gustan salir, regresan y toman el barco de la historia. ¿Puedo empezar con mis alimentos? ¿Puedes ir a comer ahí afuera? ¿Has visto los segundos para decidir alimentos? ¿Qué voy a hacer con mi cartímetro? ¿Qué voy a hacer en general? Estoy dando ahorita tiempo. Si tú quieres salir, a lo que quieras salir, sea aquí por mí. ¿Puedo respetar esta burla? ¿Me están preguntando? ¿Me dejan terminar de hablar? Algunos dicen que no se les avisó antes de entrar que ya no podrían salir una vez dentro del recinto. Sin embargo, otros dicen que si se las avisó. Lo que es claro es que en las redes de la microexpo se avisó esto. ¡Hasta el mediodía! Unas horas después de que ya la gente estaba adentro sin poder salir. También vi comentarios de gente diciendo que este tipo de situaciones es muy común. Si de casualidad hubiera algún VIP que tuvo esta situación de estar encerrado en el Petsy Center, ¿nos podrían narrar cuál fue su experiencia, por favor? Y mientras esto pasaba dentro del Petsy Center, por afuera la gente poco a poco iba llegando. Y en un momento alguien inició a pasar un desodorante a través de toda la fila. Ya saben, porque podremos ser otakus, pero no por eso iremos apestando a un evento de la diva. Y mientras esto pasaba en el lugar del evento, yo y otras personas nos dirigiríamos al Museo de la Casa Carranza. Porque ahí había una exposición temporal de Vocaloi. Exposición que originalmente estaba planeada ser abierta el fin de semana. Sin embargo, afortunadamente decidieron abrirlo el mismo día de la microexpo a las 1 de la tarde. Había mucho más gente de lo que esperaba. Además de que estuvieron regalando algunos stickers y también algunos pins. Lo que había demostrado en la exposición era muy hermoso. Además de que hicieron una línea temporal con los eventos importantes relacionados a Vocaloi. Y para esta línea temporal utilizaron visualmente lo que vendría siendo la interfaz de Vocaloi. Un detalle bastante épico. Me alegra mucho que hayan abierto esta exposición el mismo día de la microexpo. Pues este no será si me lo hubiera perdido. Además que fue un bonito punto de encuentro para encontrarnos con más gente. Y además pues poder platicar y relajarnos un poco en lo que esperábamos a que iniciara la microexpo. Y después de haber disfrutado la exposición, ahora sí tocaba ir al Petsy Center. ¿Por qué? Porque quería comprar cosas y ver que vendían afuera. Lo primero que pude notar al llegar al lugar es que ya había bastante gente haciendo fila. También había mucha gente vendiendo barritas luminosas. Las mismas que se rompen muy fácilmente. Al otro lado de la calle había mucha gente vendiendo varias cosas relacionadas a Vocaloi. Pero en su mayoría eran playeras con estampados. Ya saben, las típicas playeras genéricas de color blanco y negro con un estampado encima. Las que encuentras incluso en las convenciones anime. Así que al menos esta parte no me llamó mucho la atención. Algo que sí me llamó la atención es que estaban vendiendo unas gorras que se veían de bastante buena calidad. En tan solo 100 pesos. Algo que me llamó la atención. Y ahora me arrepiento de no haber comprado más de estas gorras. Pues me he dado cuenta que al parecer era mercancía oficial de 2016. ¿Cómo es posible? Adentro de la gorra venía una etiqueta que dice Miku Expo 2016. Además que el estampado de Miku no está directamente estampado sobre la gorra. Sino que es una impresión sobre tela de un buen material y cosido sobre la gorra. Así que sí, me arrepiento de no haber comprado más de estas. También había un señor vendiendo cobijas con el estampado de Hatsune Miku. Así que decidí comprarme una. Y verán, estos productos no estaban mal. Estaban ok, decentes, buen precio. Y pues la caída no era tan buena. Pero al menos el precio era accesible. Sin embargo, los productos que realmente me encantaron al final del día fueron... Los que fueron fabricados por los propios fanáticos. Y se nota que le pusieron mucho amor y cariño a los productos. En el grupo de Facebook llamado Hatsune Miku México hubo mucha gente compartiendo las cosas que estaría vendiendo en la Miku Expo. Desde artistas haciendo stickers y separadores de libros. Hasta personas que fabricaron sus propias playeras y también otros productos. Después de que me decidí completamente a no comprar productos oficiales por las actitudes del CEO de Arcade Media. Inicí a encargar algunos productos a fanáticos que vi en este mismo grupo o en otras redes sociales. Por ejemplo, estos hermosos llaveros de un artista de Twitter. Estos llaveritos me encantaron. Las ilustraciones son bastante hermosas. Además de que se ve genial como tenemos a un ring y a una len encerrados en un tipo de cuadrito o pantalla. También encargué estos acrílicos para personalizar mis barritas luminosas. Pues a saber que ya no habrían barritas oficiales. Pues lo único que me quedaba era esto para al menos darme la ilusión de que tenía unas barritas que tenían que ver con el evento. Y estas playeras. Realmente me encantó la calidad y el estampado. Además de que fue un precio mucho más accesible. Es más, conseguí una playera que se parece mucho a la mercancía oficial pero a mitad de precio. Y no solo eso, sino que este mismo fanático de Vocaloid llevó incluso más productos. Toallas con estampados de Vocaloid. Incluso una sudadera. ¡Wow! Claro que fue algo difícil poder encontrarme con cada uno de ellos. Pues había mucha gente y siendo yo que me mareó fácilmente donde hay muchas multitudes. Pues fue complicado. Pero al final logré contactarme con todos ellos. Además de esto, muchos fanáticos estuvieron regalando estampitas afuera. Y fue algo muy hermoso. Realmente regresé con un botín de estampitas. Me atrevo a decir que la mercancía de mejor calidad que hubo en la Amico Expo fueron los que crearon los propios fanáticos. Además de que fue muy hermoso que muchos estuvieran regalando estampitas. Hicieron de la espera de la Amico Expo algo mágico e inolvidable. Además de que obtuvimos muchos recuerditos de la ocasión. También terminé comprando otras cosas. Otros llaveritos que igual vi en el grupo de Amico México. 3 por 100. ¡Qué ganga! ¿Una Amico Galleta? ¡Ay, qué deliciosa estaba! Mis felicitaciones al chef. Entre otras cositas. Mientras veía los productos y elegía qué comprar realmente me sentía como una niña en una dulcería. Había tantas opciones y no podía decidirme. En serio, alejen todo lo que tenga que ver con Vocaloid de mí. Por el bien de mi propia economía. ¡Por favor! Después de mis compras alocadas era momento de regresar al hotel. Pues habíamos escuchado que no se podían entrar con mochilas grandes al evento. Así que decidimos ir a dejar todo. Y de paso, ¿por qué no? Ir a comer algo. Después de eso regresamos nuevamente al Petty Center. ¡Y wow! Sí que había mucho más gente. Y una fila muy larga. Pronto dieron a las 5 y los VIP pudieron entrar. Yo compré boletos para la sección C. Así que teníamos que esperarnos otra hora para poder ingresar. Y antes de continuar, me gustaría que me dijeran ustedes en qué sección se compraron sus boletos y cuál fue su experiencia. Ahora sí, continuemos con esta aventura. Para la sección C la fila realmente no era tan larga y de hecho nos dejaron pasar bastante rápido. Una vez entró del Petty Center nos revisaron por seguridad. Después llegamos a una parte donde una señorita nos escaneaba los boletos y después nos acompañaba hasta nuestros asientos. De una forma bastante amigable. Había una especie de sala en la cual podrías esperar si gustabas. En la cual había mesas, sillas, también vendían comida y también algunas bebidas. Y claro, el stand de la mercancía oficial. En cuanto a las razones de por qué compré boleto para la sección C es de que soy de estatura baja. Así que incluso comprando boleto para la sección VIP es muy posible que no iba a alcanzar a ver mucho realmente. La otra es de que la idea de estar haciendo fila desde tan temprano realmente como que no me llama la atención. Y la otra es que no me gustan las multitudes. Realmente no me gusta estar entre multitudes. Así de que estoy segura que iba a sufrir mucho estando rodeada de bastante gente muy, muy cerca. Entonces una vez adentro solo tocaba esperar. Y mientras en la sección C todos estábamos muy tranquilos. De hecho aún no llegaba mucha gente. Los de abajo ya estaban haciendo su desmadre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los minutos pasaron y finalmente llegó el momento, pero antes alguien tomó el micrófono para decir unas cuantas palabras y entre esas palabras las que logré escuchar claramente fueron las de por favor utilice únicamente las luces oficiales del evento, a lo cual todos nos quedamos un poco extrañados porque cuáles luces no nos trajeron y se escucharon muchas cosas, se escuchó gente gritando aliexpress, se escuchó gente gritando chinga tu madre arca de media, entre otras cosas, pero si fue un completo descaro que nos pidieran utilizar las luces oficiales cuando claramente nos llevaron, vaya forma de enojarnos justamente antes de iniciar el concierto. Finalmente Miko apareció en el escenario, la gente inició a gritar y la función comenzó, y algunos se les rompieron sus varitas, pero bueno, la función continúa. Hola México, bienvenidos a Miko Expo 2024, y así después de unas canciones, la función terminó y era momento de despedirnos. ¿Volveremos a ver a Miko pronto? Realmente no lo sabemos. Ahora, antes de terminar este video y esta aventura, me gustaría ir con mis opiniones personales, y como he dicho, son personales, no tienes por qué coincidir con mis puntos de vista, y está bien, todo punto de vista es válido mientras se haga mediante el respeto. Así que, comencemos. Sobre si me divertían a Miko Expo, la respuesta es bastante obvia, sí me divertí. Una vez iniciaron a sonar las canciones, yo me dejé llevar por el ambiente y por la música, inicié a cantar a todo pulmón, aunque creo que me faltó gritar un poco más fuerte porque no me quedé afónica como esperaba al día siguiente. Supongo que debí poner mucho más esfuerzo en mis gritos. Así que, claro que sí me divertí el día del evento. Además de que el hecho de que los fans fueran muy amables, ayudó muchísimo, pues estuvieron dando regalitos y hicieron un elemento bastante agradable, no hubo ningún percance o inconveniente con alguno de los fanáticos, todo fue bastante entretenido y todo iba con muy buenas vibras. Incluso en el museo, personas eran bastante amables, iban con muy buenas vibras también. Sobre cosas que me gustaron, creo que esta ha sido la Miko Expo que he visto en la cual Miko tiene muchos trajes nuevos, incluso agregando los trajes de la Miko Expo online, también utilizaron el modelo de la Miko Expo VR. Y pues incluso en esta Miko Expo agregaron dos trajes nuevos. Así que de parte de los modeladores y animadores encargados de hacer el render del concierto lo hicieron bastante bien. Igual algo que me gustó fue el trato que hubo hacia la sección C, que fue bastante amable. Incluso hubo personas que llegaron una hora después del concierto y pudieron entrar como si nada. Sobre cosas que no me gustaron, el escenario estaba muy bonito. Y claro, la pantalla LED estaba más disimulada esta vez, pero... Sigue sin gustarme que el escenario se luzca más que los mismos personajes. Pues al menos que estuvieras pegadísimo al escenario, ibas a terminar viendo mucho más las luces que los mismos personajes, porque créeme, las luces eran muy fuertes y muy llamativas. Al menos donde yo estaba sentada, muchas veces las luces nos dieron directamente a los ojos. Así que era difícil ver a los personajes. Me encanta la escenografía, está bonita. Pero sí que es un problema cuando opacan demasiado a los mismos personajes del escenario. Otra cosa que no me gustó es que desde que fue la pre-venta de los boletos hubo complicaciones. Y pues de ahí hasta esperar al día del evento de la Mico Expo, pues sí, fue aún bastantes cosas. Entonces, claro que me divertí en la Mico Expo, pero no estoy tan segura si esa diversión compensa el desastre que hubo desde el inicio hasta el final de la Mico Expo. Igual vi esta propuesta de parte de algunos fanáticos de que pues les gustaría que la Mico Expo hiciera una gira exclusiva para Latinoamérica. Lo cual estaría bastante genial y claro que sería muy hermoso, claro que sí. Aunque hay que admitir que hay muchos problemas que al menos en México aún hay que corregir. ¿Será una muy buena idea que hiciera gira por Latinoamérica? Pues claro que sí, hay muchos fanáticos. Incluso hay gente que vino desde otros países con tal de ver a Mico aquí en México porque es lo más cercano que hay. Pero como dije, hay muchos problemas que arreglar. Tenemos el problema de la mercancía, que por lo visto sin importar si la fábrica Arca de Media o no, sigue siendo de mala calidad. Si tal como dice, aparentemente este año no fue Arca de Media quienes se encargaron de la mercancía o al menos no de su fabricación. Los fabricantes fueron Taku. Pero bueno, siendo la misma Arca de Media quien anunció esto, pues realmente me cuesta un poquito tomarles bien la palabra tomando en cuenta cómo es su CEO. Ya que parece que haría lo que sea posible con tal de quitarse la responsabilidad encima. Más bien, aunque en el evento realmente se hubo mucho hate a Arca de Media. Aunque viéndolo desde cierto punto de vista ya el hate a Arca de Media ni siquiera va en serio. Va siendo más como lo que pasa con Carla Panini. Que cualquier cosa que pase van a decir, chingato madre Carla Panini. Pues por lo visto ahora en México lo que va a pasar es que cualquier desmadre que haya en lo que viene siendo la Mico Expo en México siempre va a ser chingato madre Arca de Media. Y ya no de forma seria, sino solamente por los comportamientos que tuvo el CEO que ahora es imposible tomarse Arca de Media de forma seria. De esta forma, el CEO de Arca de Media lo único que hizo fue dejar peor a lo que venía siendo Arca de Media. Antes se les criticaba por la calidad de sus productos, ahora se les critica por las actitudes de su CEO. Y ya es imposible tomarlos en serio. Así que al menos en México por lo visto, no importa quien se haga cargo de la mercancía, la calidad es mala. Pero bueno, al menos fue mejor que la de 2016. ¿No? Igual que no nos trajeron los glow sticks. Eso fue muy extraño. Fue muy inesperado. O sea, hay gente que dijo que en México solo llegaban las obras, pero es que ni siquiera llegaron las obras. Realmente no llegaron las luces, ni siquiera llegaron las luces esta vez. Y tomando cuenta que incluso la preventa de vueltas fue un desastre precisamente en México, donde el correo tardó mucho en llegarnos, pues sí se puede ver que al menos en México sí hubo bastantes dificultades, incluso más dificultades de lo que hubo en la gira en general. Ahora, ¿volvería a ir a una Mico Expo? Si vuelvan a traer en pantalla LED, es muy poco probable que vaya a ir a una Mico Expo de nuevo, pues ya prácticamente habría vivido una experiencia similar. Sin embargo, si esta vez dicen que van a tener la pantalla traslucida, posiblemente sí vaya, porque sería una experiencia un poco diferente, al menos en lo visual, en esa parte. Sobre todo porque, miren, si eres CDMX o de un estado cercano, creo que sí vale ir a la Mico Expo. Pues realmente no es como que sea tan complicado llegar al lugar, si es que eres de un lugar cercano. Pero para los que venimos de lejos, no lo sé. Al menos yo siento que si vas únicamente por a Mico Expo, realmente no valdría la pena. Tenías que agregar a tu viaje otras cosas, no sé, ir a ver a tus amigos, ir a visitar otros lugares de CDMX para que entonces el viaje valga la pena. Entonces, en un futuro, si vuelve a la Mico Expo a México, iría únicamente si cambian esa pantalla. Y claro, si muchos de mis amigos dicen que van a ir para poder encontrarme con ellos y hacer planes en otros días de la semana para poder hacer otras cosas, aparte de ir a la Mico Expo. De esa forma, aprovechar el viaje al máximo. Pues los boletos de avión no son baratos y tampoco el hospedaje. Así que si voy a hacer un viaje nuevamente, esta vez voy a tener que agregar muchas más cosas para no únicamente tener la experiencia de la Mico Expo. Que por cierto, en esta ocasión sí fue más memorable, gracias incluso a la apertura de la exposición del museo. Lo cual hizo que pudiéramos esternos en un punto de poder convivir con algunos fanáticos de Vocaloid en ese lugar. Ya que yo no he ido a anteriores Mico Expo de 2016 y 2018, no tengo derecho a opinar si me parece la mejor Mico Expo o la peor de todas que ha habido en México, pues no he asistido más que únicamente a esta. Pero si en los comentarios hubieran personas que fueron anteriores Mico Expo, me gustaría que dejaran sus anécdotas. ¿Cuál ha sido su Mico Expo favorita? ¿La de 2016? ¿La de 2018? ¿O la de 2024? Dígame, ¿qué les gustó más? ¿En cuál consideran que hubo mejor mercancía? ¿En cuál consideran que hubo mejores canciones? ¿En cuál consideran que lo visual fue mucho mejor? ¿Y en cuál consideran que fue mucho mejor experiencia mientras esperaban a que iniciara la Mico Expo? Me encantaría que lo dejaran en los comentarios. Así que muchas gracias por haberse visto este video de inicio a fin. Realmente se los agradezco, desde una fanática de Vocaloid a otros fanáticos de Vocaloid. Recuerden que al final fue la misma comunidad la que hizo que este evento fuera memorable, pues estuvieron dando muchas cositas afuera y fue bastante divertido mientras hacía la espera. Así que muchas gracias a todos los fanáticos que dieron su mejor esfuerzo para hacer mercancía de buena calidad, para hacer actividades para distraernos. Y además que se comportaron muy bonitos con todos y los que llevaron regalitos. En serio, muchas gracias a todos los fanáticos que hicieron su esfuerzo para hacer esta Mico Expo algo memorable. Soy Aitsurashi y pues... Y espero que nos veamos en otra ocasión, que tengamos que ver algo de Vocaloid juntos. Y recuerden, no hay nada mejor que Vocaloid.